Hoy Israel aceptó un cese al fuego propuesto por Egipto, pero lo tuvo que levantar horas después debido a los intensos bombardeos en su contra. El actual conflicto en la franja de Gaza se originó por crímenes de odio, primero contra tres jóvenes judíos y luego contra uno palestino. Y esto ha desencadenado un conflicto que ha escalado hasta convertirse en una nueva crisis internacional. Estamos en el mundo con Tudela y Pancho Tudela nos explica. Muy buenas noches Cecilia, es así. Fracasó esta propuesta de Egipto para hacer un cese al fuego, apoyada por la Liga Árabe, por los Estados Unidos, por la Unión Europea, en fin, por todo el mundo, por todos los vecinos. Y desde hace una semana jamás Israel están pues ensarzados en lo que es un conflicto armado a estas alturas, de alta precisión, si bien no de alta intensidad en el lenguaje militar en el sentido que todavía no hay operaciones conjuntas por tierra y aire, sino solo bombardeos, pero los espacios en la franja de Gaza son reducidos y entonces en ese sentido librar una guerra en las zonas pobladas de la franja de Gaza afecta también a la población civil. Cuando ocurrió lo que tú has relatado, el asesinato de los tres seminaristas muy jóvenes israelíes y luego el asesinato del joven palestino, esto desencadenó una ola de furia. El primer ministro de Tayahu dijo que responsabilizó a Hamas inmediatamente de esto. Luego vino el otro crimen de odio. Pero la diferencia entre los dos crímenes es que la policía israelí sí ha arrestado a los criminales israelíes que mataron al joven palestino y han confesado su crimen y están detenidos a la espera de su juicio. Cosa que no ha ocurrido con los asesinos de los tres jóvenes israelíes. O sea que ahí hay una diferencia, digamos, ¿no? Desde hace una semana entonces hay estos combates y Hamas ha hecho un bombardeo con misiles, con unos nuevos misiles además de largo alcance de Israel desde la franja de Gaza. Tenemos un mapa que es el mapa número uno que nos va a permitir ver qué cosa es la franja de Gaza. La franja de Gaza está en la frontera con Egipto. Ahí dice Aeropuerto Internacional de Gaza. Arriba está Rafá. Rafá es un paso entre Egipto e Israel que fue cerrado el año 2012. O sea, a raíz de otra andanada de ataque de misiles hace dos años, Israel selló las fronteras con Gaza y Egipto dinamitó los túneles por los cuales Hamas se comunicaba con sus pares de Egipto en la época de la hermandad musulmana. El nuevo gobernante de Egipto y el ejército que lo respalda, pues han terminado esta luna de miel con Hamas y si bien la han terminado, con todo han propuesto un cese del fuego que Hamas ha rechazado, ¿no? Y entonces es de ahí de donde salen los misiles contra Israel que está, digamos, al sur de la franja o hacia el sureste y hacia el norte de la franja, ¿no? El cese del fuego que propuso Egipto fue aprobado por el gabinete israelí. Esto es, el primer ministro de Tayahú lo sometió a voto y por seis a dos se impuso la aceptación del cese del fuego y que debió haber comenzado a las nueve de la mañana del día de hoy. La idea del cese del fuego era desescalar el conflicto que ha ido escalando a lo largo de la semana. Esto es ir reduciendo su intensidad para que en un plazo de doce horas se alcance una situación, no digamos de normalidad, pero sí del estatus quo antes de la situación anterior al inicio de esta crisis. La respuesta de Hamas a esto fue la no respuesta. Simplemente ignoraron esta propuesta egipcia que debió haber empezado a las nueve de la mañana, a las seis de la mañana a la hora del meridiano de Greenwich, y iniciaron un nuevo ataque el día de hoy y lanzaron 123 misiles contra Israel. Naturalmente, en las horas que siguieron, Israel reanudó los ataques aéreos contra los objetivos de Hamas en la Franja de Gaza y destruyó 20 rampas para misiles, destruyó túneles, edificios que son almacenes y fábricas de armas, y la casa de Mahmoud Sahar, un alto mando de Hamas, pero que no estaba en la casa. Han muerto 191 palestinos, porque claro, todas las instalaciones de esta organización terrorista de venida en gobierno de la Franja de Gaza, están dentro de la población. Están en los edificios, en las casas. Entonces, evidentemente, al golpear uno de estos objetivos, hay mucho daño colateral. Y hay 191 palestinos muertos y 1.400 heridos. Y del otro lado, los misiles de Hamas, que suman ya cerca de 1.100 a estas alturas del día de hoy, 1.100 que han sido aventados contra Israel, pues han ocasionado un solo muerto en Israel, porque tienen un sistema de alerta aérea que hace que la gente se meta a los refugios, y como vamos a ver, tienen un sistema de defensa antimisiles bastante sofisticado, ¿no? Desde el inicio de esta operación que los israelíes llaman borde protector o acantilado poderoso, dependiendo cómo se traduzca del hebreo, o si sé, la denominación en inglés que usa el Estado de Israel es borde protector, pero la traducción del hebreo parece ser acantilado poderoso. Por eso, la Fuerza Aérea de Israel ha bombardeado 1.470 objetivos en el curso de la semana. Ha destruido 770 rampas lanzamisiles, 69 campos de entrenamiento de Hamas, 63 edificios que eran almacenes o fábricas de armamento. O sea que la cosa, pues, no es tan inocente como parece, porque se presenta simplemente como un ataque contra la población civil. El ataque contra la población civil es tirar 1.100 misiles contra las ciudades y pueblos de Israel y no se puede esperar que frente a este lanzamiento de misiles, Israel no haga uso del derecho de autodefensa, que además se lo otorga el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. De tal manera que hay mucha propaganda probablemente en los dos lados, pero estos son los hechos, ¿no? Y la razón además de la mortandad del lado palestino es que en la Franja de Gaza viven 1.800.000 palestinos y entonces se está librando este conflicto armado dentro de ciudades, en zonas densamente pobladas. Tenemos el segundo mapa que muestra, este mapa no es este año, este mapa es del 2012, en el cual los misiles alcanzaban sólo 40 kilómetros al interior del territorio israelí. Ahí está la Franja de Gaza y según los tipos de misiles, los distintos alcances, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros. Pues bien, ahora los impactos llegan a 72 kilómetros, o sea, mucho más de lo que estamos viendo. Y los misiles han sido interceptados, dos misiles han sido interceptados sobre Tel Aviv, que fue la capital originaria del Estado de Israel. Y entonces, claro, estamos hablando de otra dimensión. Estamos hablando ya de atacar ciudades grandes con misiles mucho más sofisticados que los que se han visto en el pasado, ¿no? El Estado de Israel tiene un sistema de defensa antiaérea para proteger estas ciudades. No es que están por todas partes con este sistema de defensa antiaérea, sino que su objetivo es proteger los centros poblados, y se llama cúpula de hierro. Es un sistema carísimo, carísimo, de baterías interceptoras. Cada batería interceptora lanza 20 misiles que se llaman TAMIR. Cada misil vale 50 mil dólares. O sea que la defensa antimisiles, que es constante, y que no tiene naturalmente una efectividad del 100%, pero sí sobre los centros poblados, y se deja caer los otros misiles en las zonas donde no hay ciudades ni pueblos, pues, naturalmente, es lo que ha venido funcionando desde el año 2011, y a lo largo de toda esta crisis, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, este sistema de la cúpula de hierro ha interceptado 20 misiles de Javá sobre distintas poblaciones, dos de ellos sobre Tel Aviv. Los otros que han caído no han causado ni daños ni bajas, pero uno de los que ha caído sí ha matado a un ciudadano israelí. ¿Qué pasa con la población de todos estos pueblos donde caen los misiles, pero la gente ya está en los refugios? Las sirenas suenan varias veces al día, la gente tiene que correr y meterse en estos refugios, porque vienen los misiles. Evidentemente no es un modo de vida normal, por decirlo menos. De ninguna manera. Y además, Hamas y la jihad islámica se han hecho responsables hoy del ataque contra Tel Aviv, del lanzamiento de misiles de hoy. Paralelamente, Israel ha desplegado 40.000 soldados en caso de decidirse hacer una ofensiva terrestre. Hace dos días, el 13 de julio, Israel le pidió a la población del norte de Gaza que abandonen sus casas, que se vayan hacia el sur. Y evidentemente eso puede ser el indicio de que el ejército de tierra, las fuerzas de defensa de Israel podrían entrar en acción si es que no amengua esta crisis, probablemente por el norte de Gaza, puesto que es ahí donde han advertido a la población que tienen que abandonar sus casas. ¿Qué posibilidades hay de que esto se convierta ya en una guerra? Porque es una guerra permanente, pero por lo general de baja intensidad. Ninguna. Porque Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, le pidió a Abbas que acepte el cese del fuego. O sea, son los extremistas los que no aceptan el cese del fuego. Los sectores de Al-Fatah, de Abbas, ellos quieren el cese del fuego. Y luego, desde la última guerra árabe-israelí hace 41 años, que fue la guerra de León-Kipur en 1973, nunca más ha habido un conflicto internacional contra Israel o entre los países árabes e Israel en el Medio Oriente. Egipto es un estado hostil a Hamas. Jordania es el principal aliado hoy de Occidente, en el Medio Oriente, en el mundo árabe. El Íbano no tiene ningún interés en apoyar a Hamas. Irak ya no existe. En realidad hay tres territorios, pero ya no hay un país. Y tiene su propio conflicto. Tiene su propio conflicto. Siria tiene su propio conflicto. No hay ninguna posibilidad. ¿Y cuál es el objetivo, entonces, de Hamas? El objetivo de Hamas dice que van a seguir atacando a Israel mientras Israel no acceda a sus peticiones, que es levantar el bloqueo del 2012. Pero, claro, no se puede aceptar peticiones cuando están lloviendo misiles. Es, digamos, es una cosa que nadie en su sano juicio haría. Primero tiene que haber un cese del fuego, un armisticio para poder ver qué se hace. Pero no se puede suponer que Israel va a decir sí, sí, ya no me tiren más misiles. Acepto, acepto, acepto. Pero volvemos a la situación del 2012 y les abro el paso de Rafá para que puedan sus amigos yihadistas de Egipto meterles a través de Sinaí más abastecimientos militares a la franja de Gaza. Entonces, evidentemente, acá hay un problema muy serio. Digamos, por ponerlo de alguna manera, no es la manera de pedir. Así no se piden las cosas. No se piden las cosas lanzando 1.100 misiles sobre la cabeza de aquel que teóricamente tiene que acceder a la petición, ¿no? En Viena, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha condenado enfáticamente a Hamas. La Unión Europea también. Hasta la República de Irlanda, que normalmente se mantiene alejada, ha expresado su condena. El vocero de Hamas en Gaza, Sami Abu Suri, ha dicho que no van a cesar los ataques contra Israel mientras no cumplan las demandas de Hamas, que es el fin del bloqueo y el regreso al estatus quo del año 2012. Pero evidentemente, Hamas tiene que tener un respaldo internacional y lo que quiere es generar una situación de victimización mediática. Porque si no, es absolutamente irracional lanzar los misiles de esta manera. O sea, si realmente jamás quisiera estas demandas, pues las negociaría. Aceptaría el cese de fuego propuesto por los egipcios. ¿No? La yihad islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, han dicho que tampoco aceptan la propuesta egipcia. Pero la excepción, que es importantísima, es el presidente palestino Mahmoud Abbas, que sí ha pedido aceptar el cese del fuego. Y no hay que olvidarse que Mahmoud Abbas co-gobierna con Hamas desde hace un mes. Y a pesar de que conseguir ese co-gobierno tomó negociaciones tremendas que se lograron al principio de año y recién hace un mes se ha instalado el co-gobierno con Hamas, a pesar de eso se ha atrevido a desafiar a Hamas al pedir que se acepte el cese del fuego. De tal manera que no hay unanimidad dentro de los palestinos respecto a esta acción nihilista, porque no hay otra manera de clasificar la acción de Hamas, porque no tiene ninguna posibilidad de victoria. El objetivo no está claro. El objetivo está claro. Que los bombardeen, que mueran civiles y que se presenten como víctimas. El objetivo desde el otro lado. Desde el otro lado. Pero presentarse como víctimas, ¿para qué? ¿Para quebrar qué? Eso teóricamente para a largo plazo fortalecer la causa palestina. Porque no pierden la esperanza de expulsar al Estado de Israel y de recuperar todo ese territorio para ellos, como era en la época del Imperio Turco, pero naturalmente no todos piensan igual y por eso es que Mahmoud Abbas se va ya hoy, porque hoy es miércoles ya en el Medio Oriente, hoy se va Mahmoud Abbas al Cairo para conversar con el Sisi y también los israelíes. No van a conversar juntos, van a conversar por separado. Unos van a ser en un cuarto, otros en otro cuarto. Pero el hecho es que las negociaciones entre Mahmoud Abbas e Israel ya comenzaron. No así jamás. Lo que muestra que acá hay una fractura interna. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es primero que este es un problema que no tiene solución a la vista. En eso hay que ser francos. No hay fórmula viable para enfrentar una situación de este tipo. Esto comenzó el año 17 con la declaración Balfour. En realidad, antes, cuando Teodoro Herz en su libro El Estado Judío planteó regresar a Palestina y eso es lo que recoge la declaración Balfour. El tratado secreto entre Inglaterra y Francia el SAIC durante la Primera Guerra Mundial antes de que hayan conquistado los territorios del Imperio Turco ya se los habían dividido. El año 21 Palestina le toca a Gran Bretaña como mandato por disposición de la Sociedad de Naciones la predecesora de las Naciones Unidas entre las dos guerras mundiales y finalmente terminada la Segunda Guerra Mundial el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas da la resolución 181 haciendo la partición del mandato británico creando un Estado Palestino y un Estado Judío imbricados imbricados sin fronteras sin fronteras uno dentro del otro los que habían tenido el mandato que eran los ingleses se abstuvieron no votaron a favor porque sabían lo que iba a pasar esto es lo que iba a pasar además ya habían perdido mucha gente en manos del terrorismo y entonces cuando se produce finalmente la proclamación del Estado de Israel en el 48 se producía automáticamente la primera guerra árabe israelí en el acto luego en 1956 la segunda en 1967 la tercera en 1973 la cuarta y después de eso ya no hay más guerras árabes israelíes pero si hay sublevaciones palestinas la primera intifada en 1987 la segunda intifada entre el 2000 y el 2009 y naturalmente esta política de desgaste a largo plazo del Estado de Israel la inspiración de las dos intifadas es lo que mueve hoy a jamás en la franja de Gaza no hay solución a la vista porque el proyecto de Naciones Unidas la partición del mandato británico creo que tenemos un mapa el mapa de esa partición que es el tercer mapa ahí lo vemos lo que está en rosado iba a ser el Estado palestino lo que está en un color amarillento amarillo iba a ser el Estado judío no iban a haber fronteras entre ellos Jerusalén que es ese punto blanco dentro del Estado árabe iba a estar internacionalizado claro esto no duró cinco minutos se creó esto y no duró cinco minutos porque era inviable hoy lo sabemos con más claridad porque hemos visto las guerras de Yugoslavia entre el año 89 y el año 93 estamos viendo lo de Ucrania y sabemos que no hay nada peor que obligar a vivir juntos a gente que no quiere vivir juntos entonces la partición se pudo haber hecho de otra manera se hizo sobre una base demográfica cuando terminó la guerra mundial la primera guerra mundial había el problema de las poblaciones griegas en Turquía importantísimas y lo que se hizo es un movimiento de poblaciones para que no quedase población griega en Turquía ni población turca en Grecia al término de la primera guerra mundial aún y se consiguió una paz relativa son antagonistas a pesar de que los dos están dentro de la OTAN han tenido un conflicto armado por Chipre que sigue no resuelto la isla está partida en dos pero pero eso muestra que había otras fórmulas en vez de esta fórmula que se adoptó en 1947 los franceses tienen un dicho que es que lo que comienza mal termina mal eso se aplica esto eso se aplica realmente tremendo doloroso gracias por muy doloroso como siempre muchas gracias Cecilia nos vemos el jueves muchísimas gracias vamos ahora un corte pequeño vamos a volver con el doctor José Francisco Parodi él es especialista en combatir la influenza va a contarnos los detalles de una campaña que titula yo le digo no a la influenza volvemos gracias